¡A la paz! ¡A la paz! ¿Qué es la libertad? ¡Pues suéltelo! Y con dicho que él solo reciba un escambiento, mandaré a su padre Jesús. ¡Llévenselo! ¡Oh, que mueva! ¡Que mueva! ¡Que mueva! ¡Pelado! ¡Repárenlo, flagelos! ¡Gracias! ¡Libérate! ¿Dónde están tus... Señor, eres el Hijo de Dios. ¡Muérate! ¿Dónde están los ángeles? ¡Que te iban a liberar! ¡Mueve! ¡Mentiroso! ¡Sufre, perro! Te agradezco, Señor, el inmenso amor compasivo que has tenido al dejar a mi alcance de sacramento de la confección, que me purifica para poder recibir tu cuerpo eucarístico. ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Ismael! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria al Espíritu Santo! Séptima ecuación. Jesús es coronado de espinas y sentenciado a morir. Los soldados del gobernador tomaron por su parte Jesús y lo convirtió en rey de burla, vistiéndole un manto rojo y coronándolo de espinas. Procurador, ya han castigado las tortas al judío. He traído a este hombre para que vean que ya han sido castigados y yo no encuentro otra culpa en él. He aquí el hombre. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! A su rey voy a crucificar. Nosotros no tenemos más reyes que el César y ese no es nuestro rey. Pero yo no encuentro una culpa en él. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha proclamado a sí mismo como hijo de Dios. Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. Entonces, llévenselo a ustedes. Que su sangre caiga sobre la culpa de ustedes y no sobre mí. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Llévense recuerdos! Jesús Sacramentado, mi hermano, mi amigo, mi Redentor y mi Dios. Quiero adorarte en todos los sagrarios de la tierra en donde estás abandonado, mientras las personas pasan apresuradamente presionados por las preocupaciones materiales. Te pido perdón por mi olvido y mi falta de correspondencia a tu amor, siempre vigilante, siempre esperándome a ti. Te prometo visitarte con mayor frecuencia. Te pido perdón por todos los que con una fe poco práctica te olvidan de acercarte hasta la Santa Comunión. Y me arrepiento de haber dejado también yo de recibirte, agobiado por mis preocupaciones o por la mi tranquilidad indiferente que me hace acostumbrarme al pecado. Pongo en tus manos mis buenos propósitos. Dame la fuerza con tu gracia para romper con mi falta y vivir alientándome frecuentemente con tu cuerpo y con tu sangre en la comunión.